Te doy la bienvenida a la meditación de una burbuja de amor con tu bebé, creada para ti con amor por Blossom & Berry Masaje Infantil y Yoga. Comienza tu meditación eligiendo un lugar y postura para relajarte. Deja que tu bebé esté cerca de ti. Encuentra una posición cómoda para que tu bebé descanse y se relaje. Si es posible, practica piel con piel desabrochándote la camisa o dejando el pecho descubierto para que tu bebé quede piel con piel contigo. Si prefieres ver a tu bebé, colócalo frente a ti, frota tus manos para calentarlas y luego coloca una mano o ambas en su vientre. Comienza a sincronizar tu respiración con la respiración de tu bebé. Date cuenta de la profunda conexión entre ustedes, de cómo su cuerpo es una extensión del tuyo. Toma conciencia de cómo se siente tu bebé en tus brazos o en tus manos. Conéctense con la belleza de este momento y el amor que fluye entre ustedes. sintoniza con tu bebé, siente completamente su presencia contigo. Gradualmente nota la quietud de tu cuerpo. Relaja el estómago, el pecho y los hombros y comienza a concentrarte en tu respiración. Respira profundamente por la nariz, permitiendo que el aire fluya hacia tu diafragma y luego libéralo. Conéctate a la respiración y toma conciencia de cómo se siente en tu cuerpo. El suave ascenso y caída de tu pecho mientras respiras sin esfuerzo. Siente el flujo de la vida dentro de ti. Percibe cómo se siente tu cuerpo cuando se conecta con la respiración. Quizá sientas que tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, liberando la tensión. Deja que tus hombros se relajen y libera cualquier tensión en la mandíbula. Afloja tus dientes. Siente una ola de relajación entrando a tu cuerpo desde la parte superior de tu cabeza y viajando hacia los dedos de los pies. Con cada respiración relájate más profundamente, confiando, soltando y soltando. Siéntete a salvo. Siente seguridad. Siente tranquilidad y paz. Cierra los ojos y comience a verte a ti y a tu bebé. Véanse conectados entre sí. Son como un mismo ser. Ahora, comienza a imaginar una gran burbuja a tu alrededor. Esta es una burbuja de amor. Es la burbuja más hermosa que jamás hayas visto. Ligera, brillante e iridescente. Rodeándolos a los dos. Protegiéndolos a los dos. Protegiéndote del sonido, del ruido, de todo lo que te abruma. Ahora que estás en esta burbuja de amor tan segura, comienza a visualizar un lugar en el que estuviste en el pasado donde te sentiste en paz. Ve ese lugar. Escúchalo. Huelelo. Siéntelo. Recrea las sensaciones de ese lugar. Ve ese tiempo. Y ahora llena el espacio dentro de la burbuja con ese entorno. Usa todos tus sentidos para percibir y captar todo lo que te rodea. Ahora quiero que encuentres cinco palabras que describan cómo te sientes dentro de esta burbuja de amor. Cualquier palabra que represente lo que sientes, lo que escuchas y ves. El uso de estas palabras establece tu intención para el tiempo que tú y tu bebé pasen juntos, cuando se conectan entre sí, cuando comparten un tiempo tranquilo. Esta es la burbuja de amor de energía positiva en la que te estás envolviendo. Ahora piensa en tu vida en este momento, en el presente. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Alimentan esta energía positiva? ¿Te hacen sentir seguridad y alegría? Si es así, déjalos entrar en tu burbuja y estar contigo. Si no lo hacen, entonces tienes la protección de la burbuja para mantener tu energía alta y puedes mantenerlos fuera de la burbuja. Ahora haz lo mismo con cualquier otra cosa que surge en tus pensamientos. ¿Personas? ¿Lugares? ¿Experiencias? ¿Palabras? Nuevamente, trae a la burbuja todo lo que te llene de energía, todo lo que te brinde felicidad y todo lo que te haga sentir apoyo y amor. Y retira todas las cosas, sentimientos y experiencias que no lo hacen. Piensa en tu vida y pregúntate si hay algo más que puedas hacer para tener más de esta energía positiva en tu burbuja de amor. Y de ser así, invítala. Ahora imagina que la burbuja se sella suavemente con toda esta energía positiva en tu interior. Manteniéndote a salvo. Dándote un lugar para ser tú. Para explorar todos tus sentimientos sin juicio. Si alguna vez enfrentas algo negativo, confuso o abrumador, puedes volver a la burbuja de amor para sentir seguridad y protección. En un momento, vamos a traer nuestra atención de vuelta a la habitación donde comenzaste. De vuelta a nuestros cuerpos. Reconectando con la respiración, entrando y saliendo del cuerpo. Sé más consciente de tu entorno y sensaciones en tu cuerpo. Sintiendo a tu bebé cerca de ti. Vamos a introducir un poco de movimiento en las manos y los pies. Te invito a abrir suavemente los ojos y recontrar el lugar donde iniciaste esta meditación. Estén desplaza. Gracias por ver el video.